Y en este momento nos está acompañando Santiago Flores, que es bombero voluntario y nos trae un tema que para todos es muy bueno. ¿Habrán dejado tema? Aquí ya nos averiguamos la vida. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, la idea es como hoy, hace unos días habíamos hablado del área de seguridad y salud en el trabajo. La idea es que hoy miremos cómo vamos a compaginar ese mundo del área de seguridad y salud en el trabajo y el área de las emergencias, porque realmente desde las empresas es casi que uno de los pocos elementos que uno tiene para poderse conectar con ese mundo. Normalmente nosotros vivimos en lo que es el mundo personal, familiar, académico, pero muy pocas veces pensamos en ese mundo que es el mundo de las emergencias y creemos que solo es un trabajo para los profesionales o gente que se encarga en esas áreas. Simplemente hago una encuesta. En una emergencia usted que lo primero que hace, anoche, salgo es a correr. Correr y invitar. Es lo primero. ¿Cierto que sí? Otros, por ejemplo, yo he sentido muy pocos temblores, la verdad, y el que sentí fuerte una vez, tipo tres y media de la tarde, en la emisora donde trabajo, hizo el micrófono así y yo me quedé pasmado. Yo me inquieto, yo esperando como que pasara todo y los compañeros míos para abajo, yo, o sea, me pasmé. Entonces uno no sabe cómo va a reaccionar, pero es muy bueno cuando uno tiene una capacitación, cuando ya tiene unas bases, ¿qué debía hacer en esos momentos, Santiago? Hay cosas que son muy importantes. Desafortunadamente, las emergencias se mueven por modas. Entonces llega la moda de los temblores, llega la moda de los paros respiratorios, el deslizamiento, las inundaciones, entonces todo termina siendo modas. ¿Qué es lo importante allí? ¿Cómo poderme preparar yo ante las emergencias? Una emergencia tan simple como, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes si están viendo a alguien tosiendo con las manos en la garganta y poniéndose morado? Llamar a urgencias. Llamar a urgencias. Sí, eso es lo que uno primero hace. Palmada, palmada espaldera. Claro, para que les podamos fracturar costillas, para que se vaya al piso. No sabemos. Entonces son cosas que hay que ponerle como ese sentido común o ese conocimiento para en un momento dado poder llegar y atender. Otro ejemplo también muy simple. ¿Qué hacen ustedes si se encuentran un herido en la calle? Aquí en el tránsito, mucha gente dice, no lo toque, no lo toque. Que por el cuello. Otro dice, no, es que vamos a hablar. Entonces también todo el mundo opinando, hermano. Claro, efectivamente. Entonces allí hay una palabra, digamos, clave. Ante la ignorancia me abstengo de trabajar. Y allí es donde es muy importante ese tipo de palabras de no lo muevan, no lo toquen. Desafortunadamente aquí, bueno, en general, en las ciudades, se hace algo que se llama el triaje. El triaje es simplemente una clasificación de personas. Cuando yo tengo una cantidad de heridos que supera la cantidad de mis recursos para poderlos atender, yo tengo que hacer esa clasificación. Un ejemplo de clasificación muy simple es lo que nosotros hacemos cuando llegamos al hospital. ¿Qué pasa cuando llega al hospital? Claro, me ponen a esperar X cantidad de tiempo. Pero si llega una persona con un nivel de atención más urgente, esa persona tiene un punto de atención que es más prioritario. Eso es lo que se llama el triaje. Aquí normalmente lo que se hace es un triaje inverso. Las personas más graves que deberían ser atendidos por profesionales en atención prehospitalaria, que es esa atención en la calle, lo tiran al bulto de un taxi para llevárselo. Y la gente que está mejor, que puede desplazarse inclusive por sus propios medios, la deja para que la atiendan las ambulancias. Es algo bastante paradójico, pero eso es lo que ocurre. Allí es la importancia de cómo capacitarnos nosotros, cómo las empresas nos pueden brindar esa posibilidad. Y algo de lo que hablábamos la vez pasada, esa parte del compromiso social de las empresas también, de cómo hacemos que todos tengamos ese despertar en ese mundo que es tan poco fácil o tan poco... Explorado. Explorado exactamente por las personas y poderse ingresar en ese mundo. Yo quiero que me diga de esos dos ejemplos que podemos hacer con la persona que se está ahogando. Ok. Frente a eso, hay algo... Plotador. Hay un tipo de maniobra que se llama la maniobra de Hemlich, anteriormente se llamaba de esta forma, que lo que se realiza es poner las manos aquí en el diafragma, lo que conocemos como la boca del estómago, y hacer presión hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Generar una presión dentro de los pulmones, que cuando yo tengo ese tipo de elementos que están obstruyendo la vía respiratoria, entiéndase vía respiratoria como, pues, comúnmente la gente dice que en la garganta, en fin. Es toda esa parte de la vía respiratoria que normalmente empieza a obstruirse y ahí es donde se genera el problema. Eso es lo que se debe hacer. Ahora, hay muchas vertientes. Por ejemplo, si es un bebé, ¿qué hacer con un bebé? Oiga, lo que viene por acá, que hay que hacerle tan duro hasta que llore, porque uno llorando se desahoga. Suele suceder, sí, también. Ay, María. Con un bebé también se hace algo parecido, pero igual no se debe hacer con tanta fuerza, porque un bebé es más delicado, entonces al bebé hay que ponerlo normalmente en esta posición, con la cabeza hacia abajo, para que la gravedad ayude a que pueda salir ese tipo de elementos que están obstruyendo la vía. Le pasó a mí, usted broncoaspiró, pero no con ningún elemento, sino con su propia saliva. Casi me muere. Cuando toca ese tipo de elementos, uno dice, bueno, la gente embriagada. Cuando la gente está embriagada, normalmente tiene, pues, clínicamente tiene una intoxicación etílica. Finalmente se trata como una intoxicación, lo que pasa es que el licor es un elemento que es legalmente manejado. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Pueden también broncoaspirarse, con vómitos, secreciones, y ahí es donde empieza ese tipo de cajón, Diego, esa crispeta es mortal, y si da con hipo, de cajón. Exactamente.